¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz. Hoy vamos a hacer unos huevos de Pascua, pero no un huevo normal, blanco, porque son muy aburridos. Van a ser de colores. ¿Quieren saber cómo se hace? ¡Acompáñenme! ¡Este es nuestro material! ¡Siete huevos! Porque vamos a pintar siete huevos, vinagre, agua, siete palitos, siete copas para los siete huevos. ¡Siete colorantes vegetales! ¡Una cucharada! ¡Vamos a llenar nuestras copas a tres cuartos! ¡Vamos a llenar nuestras copas a tres cuartos! ¡Vamos a agarrar un palito y el colorante vegetal! ¡Vamos a agarrar un palito y el colorante vegetal! ¡Vamos a remojar el palito y lo vamos a revolver con el agua! ¡Vamos a hacer lo mismo con todos los colores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ya hicieron todos nuestros colores ¡¿Verdad que están súper padres?! Ahora vamos a poner 2 cucharadas de vinagre blanco en cada uno. Ha llegado el momento que todos hemos estado esperando. Vamos a poner todos los huevos en todos los colores. Vamos a esperar. Yanko, ya están los huevos. Yanko, los huevos. Yanko, los huevos. Después de 10 minutos ya vamos a sacar los pechos. Yanko, los huevos. Yanko, los huevos. Espero que les haya gustado mucho este video, es súper sencillo y está patrísimo. Les voy a dejar una fiesta para el siguiente video que sé que les va a gustar. Recuerden darle like, suscríbanse y de niño en niño, nos entendemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.